Desde empresas consolidadas hasta joyas ocultas del mercado, en el video de hoy hablaremos de las mejores acciones de empresas mexicanas para invertir en este año, empresas con negocios muy interesantes e inversiones que todo accionista que invierte en México debe tener. Así que si te gustaría conocerlas y buscas maximizar tus inversiones, ponte cómodo y disfruta del video. Alcea es una empresa líder en el sector de servicios de alimentos y minoristas. Se especializa en la operación y franquicia de diversas cadenas de restaurantes y cafeterías reconocidas internacionalmente. La cartera de Alcea incluye marcas de renombre como Starbucks, Domino's Pizza, Burger King, PF Chunks, La Vaca Argentina y Bips. Con una presencia significativa en México y otros países de América Latina y Europa, Alcea se destaca por su enfoque en proporcionar experiencias gastronómicas de calidad a sus clientes y contribuir al crecimiento y desarrollo del sector de alimentos y bebidas a nivel global. Grupo Aeroportuario del Sureste es una empresa mexicana dedicada a la operación y administración de aeropuertos. La empresa tiene concesiones para operar varios aeropuertos en el sureste de México, siendo el Aeropuerto Internacional de Cancún uno de los más destacados en su cartera. Esta empresa se especializa en la prestación de servicios aeroportuarios, gestionando la infraestructura, servicios de terminales, estacionamientos y otros aspectos relacionados con la operación eficiente de los aeropuertos bajo su responsabilidad. La empresa ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y modernización de las instalaciones aeroportuarias en la región, contribuyendo al crecimiento del turismo y la conectividad en el sureste de México. Grupo Bafar se especializa en la producción de carne de res, cerdo y pollo, así como en la fabricación de productos procesados derivados de estos alimentos. La empresa opera en toda la cadena de valor, desde la cría y engorda de animales hasta la elaboración de productos cárnicos en sus plantas de procesamiento. Con una presencia sólida en México y una expansión internacional, Grupo Bafar ha diversificado su oferta para incluir una amplia gama de productos, como embutidos, carnes frías, productos congelados y alimentos preparados. Bambajío es un banco comercial que ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, empresarial y corporativa. La institución proporciona productos como cuentas de ahorro, créditos, tarjetas de crédito, servicios de inversión y otros servicios bancarios tradicionales. La presencia del banco se extiende a nivel nacional con sucursales en diversas ciudades de México. Grupo Bimbo es conocido por ser la mayor panificadora del planeta, con una extensa cartera de marcas reconocidas. La empresa se especializa en la fabricación y distribución de una amplia variedad de productos, incluyendo pan de molde, bollos, galletas, pastelería, tortillas y productos relacionados. Fundada en México en 1945, Grupo Bimbo ha experimentado un crecimiento significativo, expandiendo su presencia a nivel global con operaciones en América, Europa, Asia y África. La Bolsa Mexicana de Valores es el principal mercado de valores en México y es una de las bolsas de valores más importantes de América Latina. La Bolsa Mexicana de Valores es el principal centro de negociación de valores en México, donde se intercambian acciones, bonos, certificados de participación, entre otros instrumentos financieros. Cemex es una empresa multinacional mexicana que se dedica a la producción, distribución y comercialización de materiales para la construcción, como cemento, concreto premezclado y otros productos relacionados. Fundada en México en 1906, la empresa ha experimentado un crecimiento significativo y ha expandido su presencia a más de 50 países en todo el mundo. Interceramic es una empresa mexicana que se dedica a la fabricación y comercialización de productos cerámicos y soluciones para recubrimiento de pisos y paredes. Fundada en 1979, Interceramic se ha convertido en una de las principales empresas en la industria de cerámica y revestimientos en México y en otros países. La empresa se especializa en la producción de azulejos, baldosas cerámicas, porcelanato y otros productos relacionados con la decoración y construcción. Además de su presencia en México, Interceramic ha expandido sus operaciones a nivel internacional, consolidándose como una marca líder en la industria de revestimientos cerámicos. Chedraui, parte del grupo comercial Chedraui, es una destacada cadena de supermercados y tiendas de autoservicio en México, con una trayectoria que se remonta a 1927. Con una amplia presencia a lo largo del país, Chedraui ofrece una variada gama de productos que abarca desde alimentos y productos de cuidado personal hasta artículos para el hogar y ropa. Operando diversos formatos de tiendas, la empresa ha buscado adaptarse a las tendencias del comercio electrónico para mejorar la experiencia del cliente. Además de su presencia en México, Chedraui ha expandido sus operaciones internacionalmente, consolidándose como una de las principales cadenas minoristas en América Latina. Corporación Moctezuma es una empresa dedicada a la producción y comercialización de materiales de construcción, destacándose en la fabricación de cemento y productos de concreto. Cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, Corporación Moctezuma ha participado en proyectos significativos, contribuyendo al desarrollo de la infraestructura en el país. Becle es reconocida principalmente por ser el productor de la famosa marca de tequila José Cuervo, una de las marcas más icónicas y reconocidas mundialmente en la categoría de tequila. La empresa tiene una larga historia que se remonta a 1758 y ha desempeñado un papel significativo en la industria tequilera de México. Además de su enfoque en la producción de tequila, Becle ha diversificado su portafolio con la adición de otras marcas de bebidas espirituosas y licores. DINE se especializa en la conceptualización, diseño, construcción y comercialización de desarrollos inmobiliarios, abarcando tanto proyectos residenciales como comerciales. La empresa ha participado en la creación de complejos urbanos, centros comerciales, oficinas y desarrollos habitacionales en diferentes partes de México. Su enfoque incluye la integración de espacios que promueven un estilo de vida integral. El origen de FEMSA se remonta en 1890, cuando se funda la cervecería Cuauhtémoc en Monterrey. De 72 personas que iniciaron la empresa, FEMSA se ha convertido hoy en una empresa líder que participa en la industria de bebidas, a través de Coca-Cola FEMSA, el embotellador independiente más grande de productos Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas. En comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, operando OXO, la cadena de tiendas de conveniencia más grande y de mayor crecimiento en América Latina, y en cerveza, siendo el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. Farmacias Guadalajara es una destacada cadena de farmacias y tiendas de conveniencia en México, con una fuerte presencia a nivel nacional. Ofreciendo una amplia gama de productos farmacéuticos, de salud y belleza, así como alimentos y artículos para el hogar, la cadena se ha convertido en una opción popular para los consumidores. Su superfarmacia, su pan recién hecho y sus letreros hechos a mano, han hecho a esta farmacia un negocio icónico en el país. Con un enfoque en la accesibilidad y la conveniencia, la cadena desempeña un papel vital al brindar servicios esenciales a comunidades en todo México. Grupo Aeroportuario del Pacífico es una empresa mexicana dedicada a la operación y administración de varios aeropuertos en la región del Pacífico en México. Entre los aeropuertos que gestiona se encuentran el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el Aeropuerto Internacional de Tijuana y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Su enfoque se centra en proporcionar servicios aeroportuarios eficientes y contribuir al desarrollo de la infraestructura aeroportuaria en México. Grupo Bursátil Mexicano es una empresa mexicana que opera en el sector financiero, especializándose en servicios de intermediación bursátil y gestión de activos. GBM es una casa de bolsa y gestora de activos que ofrece servicios financieros a una variedad de clientes, incluyendo inversionistas institucionales y particulares. La empresa se dedica a facilitar la compra y venta de instrumentos financieros, como acciones y bonos, en los mercados bursátiles mexicanos e internacionales. Además de sus servicios de intermediación, GBM brinda asesoría en inversiones y gestión de carteras. Con una presencia significativa en el mercado financiero mexicano, GBM busca proporcionar soluciones integrales y personalizadas a sus clientes. La empresa también ha expandido sus operaciones a áreas como banca privada y servicios de gestión patrimonial. Atención a todos los que quieren alcanzar la libertad financiera. ¿Alguna vez has querido entender cómo invertir en la Bolsa de Valores de México pero no sabes por dónde empezar? El libro Investor Coach es tu solución. Descubre cómo invertir en acciones, ETFs y otras oportunidades financieras de manera fácil y accesible. Todo desde tu computadora o celular. Este libro te llevará de la mano, explicando cada paso de manera ilustrada y didáctica, sin requerir conocimientos financieros avanzados. No importa si eres nuevo en el mundo de las inversiones o si ya tienes algo de experiencia, Investor Coach es para ti. Aprende cómo hacer que tu dinero trabaje para ti y acércate a la libertad financiera que tanto deseas. No pierdas la oportunidad de transformar tus finanzas y asegurar un futuro próspero para ti y tu familia. Obtén tu libro de Investor Coach hoy mismo y comienza tu viaje hacia el éxito financiero. Te dejo mi link de compra en la descripción. Grupo Carso, fundado por Carlos Slimelú, es un conglomerado empresarial mexicano con una amplia diversificación en sectores como telecomunicaciones, construcción, comercio minorista, bienes de consumo, entretenimiento, salud y servicios financieros. Empresas destacadas bajo su órbita incluyen Telmex, América Móvil, Grupo Sanborns e Inbursa. La estrategia del grupo se centra en la diversificación y la inversión en distintos sectores económicos, contribuyendo al crecimiento y consolidación de sus empresas en el mercado nacional e internacional. Grupo Cementos de Chihuahua es conocido por ser uno de los principales productores de cemento en México y Estados Unidos. La empresa opera plantas de producción en diversas ubicaciones estratégicas, permitiéndole abastecer tanto el mercado nacional como el internacional. Además del cemento, GCC se especializa en la fabricación de concreto premezclado, un componente esencial en la construcción de infraestructuras y edificaciones. GENTERA es una empresa mexicana especializada en servicios financieros, con un fuerte enfoque en microfinanzas y banca comunitaria. A través de su subsidiaria Compartamos Banco, GENTERA proporciona servicios bancarios y créditos a pequeños empresarios y emprendedores, contribuyendo a la inclusión financiera en segmentos de la población con acceso limitado a servicios bancarios tradicionales. Además de sus operaciones bancarias, la empresa está involucrada en áreas como seguros y servicios de salud, y destaca por su compromiso con la responsabilidad social. Grupo Financiero Inbursa, fundado por Carlos Slim Gelú, es un conglomerado financiero mexicano que abarca diversos sectores del mercado financiero, incluyendo banca, seguros, pensiones, gestión de activos e intermediación bursátil. Inbursa Banco, una de sus subsidiarias, destaca en servicios bancarios comerciales y de consumo. La empresa también tiene presencia en seguros y fianzas a través de Grupo Financiero Inbursa y ofrece servicios de pensiones mediante Afore Inbursa. Reconocido por su enfoque integral en servicios financieros, Grupo Financiero Inbursa es una figura destacada en el sector, cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y consolidando su posición como uno de los principales grupos financieros en México. Banorte es una de las instituciones financieras más grandes de México, destacándose por ofrecer una amplia variedad de servicios que incluyen banca comercial, banca privada, seguros, pensiones, empresas, arrendadoras financieras y fondos de inversión. La entidad atiende tanto a empresas como a clientes individuales a nivel nacional, ofreciendo productos como cuentas de ahorro, cuentas de cheques, créditos y tarjetas de crédito. Su presencia en diferentes segmentos del mercado financiero, así como su compromiso con la atención al cliente, la han posicionado como una de las instituciones más sólidas y reconocidas en México. Cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, Banorte ha experimentado un notable crecimiento y es un actor clave en el sector financiero mexicano. Grupo Gigante es una empresa mexicana con operaciones en el sector minorista y de servicios. Grupo Gigante ha consolidado su presencia en siete países, desde México, donde abarca los 32 estados, hasta Centroamérica y Sudamérica. Algunas de sus marcas más importantes son Office Depot, Radio Shack, Tox, Petco, Panda Express y Shake Shack. Grupo México es un importante conglomerado empresarial mexicano con una destacada presencia en la minería, transporte e infraestructura. Reconocido como uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial, la empresa opera minas en México y en otros países. Además de su papel en la industria minera, Grupo México participa activamente en el transporte ferroviario a través de Ferromex, una de las principales empresas ferroviarias en México. Su enfoque integral abarca también la construcción e infraestructura, consolidándose como una figura destacada en el panorama empresarial mexicano. Geméxico Transportes es la división de transporte de Grupo México, un conglomerado empresarial destacado en la minería, transporte e infraestructura en México. Es conocido por ser uno de los principales operadores ferroviarios en el país y opera bajo la filial Ferromex. Geméxico Transportes se especializa en el transporte ferroviario de carga, manejando diversos productos a lo largo de su extensa red de vías férreas, incluyendo minerales, productos manufacturados y mercancías generales. Grupo Nacional Provincial, mejor conocido como GNP, es una destacada empresa mexicana de seguros que forma parte de Grupo Val, uno de los conglomerados empresariales más grandes en México. GNP se ha consolidado como líder en el sector asegurador, ofreciendo una amplia variedad de productos que incluyen seguros de vida, gastos médicos, automóviles y hogar. Grupo Herdes es una empresa mexicana que se destaca en el sector de alimentos, especialmente en la producción y comercialización de productos alimenticios enlatados y refrigerados. La empresa tiene una amplia variedad de marcas reconocidas en el mercado mexicano, incluyendo Herdes, Del Fuerte y Mayonesa McCormick. Grupo Herdes ha consolidado su posición como líder en la industria alimentaria en México, ofreciendo productos de alta calidad que se han convertido en parte fundamental de la dieta de los consumidores. Invex Controladora es el grupo que controla diversas filiales y entidades relacionadas con servicios financieros en México. Algunas de sus áreas de negocio incluyen banca privada, banca empresarial, servicios de inversión, fondos de inversión y servicios fiduciarios. La entidad ha buscado posicionarse como un jugador importante en el mercado financiero mexicano, brindando soluciones a clientes institucionales, corporativos y de banca privada. Grupo QO es una empresa mexicana diversificada con presencia en los sectores químico, autopartes, alimentos, textiles, construcción y telecomunicaciones. En químicos se enfoca en la producción y comercialización de productos químicos y petroquímicos. En autopartes fabrica componentes para la industria automotriz. En alimentos participa en la producción de carnes procesadas. En textiles se dedica a la fabricación de fibras y textiles sintéticos. Además tiene intereses en construcción e infraestructura, así como en el sector de las telecomunicaciones. Aunque tiene una fuerte presencia en México, Grupo QO busca expandirse internacionalmente a través de sus diversas divisiones. La Comer es una destacada empresa mexicana en el sector de retail y supermercados. Operando bajo diversos formatos como La Comer, City Market y Fresco, la compañía ofrece una amplia gama de productos, desde alimentos hasta artículos para el hogar y electrónicos. Con una presencia significativa en diversas ciudades de México, La Comer se esfuerza por atender a diferentes segmentos de mercado. Estrategias de expansión y modernización han sido implementadas para adaptarse a las tendencias del consumidor y mejorar la experiencia de compra en sus establecimientos. Grupo Aeroportuario del Centro Norte es una empresa mexicana dedicada a la operación y administración de aeropuertos en el norte y centro de México. Concesionaria de 13 aeropuertos importantes, incluyendo Monterrey, Ciudad Juárez y Acapulco, OMA es fundamental en la conectividad aérea regional y nacional. La empresa se destaca por su enfoque en la modernización de instalaciones y servicios aeroportuarios, así como por su compromiso con estándares de seguridad y eficiencia operativa. Cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, OMA juega un papel esencial en el desarrollo y crecimiento económico de las regiones que sirve, facilitando el transporte de pasajeros y carga. Promotora y operadora de infraestructura, es una sociedad controladora dedicada a través de sus subsidiarias a la construcción, operación, mantenimiento, financiamiento y promoción de proyectos carreteros, portuarios, ferroviarios y aeroportuarios, así como a la construcción y operación de estacionamientos, plantas de tratamiento de aguas residuales y agua potable y la prestación de servicio de alcantarillado, recolección y barrido de basura. Qualitas destaca como una empresa mexicana especializada en el sector asegurador, focalizándose principalmente en ofrecer seguros para vehículos automotores, incluyendo tanto automóviles particulares como flotillas corporativas. Su presencia en la Bolsa Mexicana de Valores subraya su importancia en el ámbito financiero y asegurador en México. Actualmente cuenta con más de 20 mil agentes y más de 5 millones de autos asegurados. Banregio, o Grupo Financiero Banregio, destaca como una institución financiera mexicana que ofrece una amplia gama de servicios bancarios y financieros. Su enfoque regional se centra principalmente en el norte de México, donde proporciona productos y servicios tanto para clientes individuales como para empresas. La institución se distingue por su atención a la banca empresarial, ofreciendo créditos y servicios especializados. Banregio ha buscado la innovación tecnológica con servicios en línea y aplicaciones móviles, facilitando la interacción con los clientes. Sports World es una de las cadenas de clubes deportivos familiares más grandes de México y la primera empresa pública de este ramo en Latinoamérica. Actualmente cuentan con 50 clubes en operación y dos oficinas corporativas. Grupo Tracción es una empresa líder en transporte y logística en México, especializada en servicios terrestres de carga, incluyendo transporte refrigerado. Con una extensa flota de vehículos y cobertura nacional, la compañía ofrece soluciones logísticas integrales para diversos sectores. Destaca por su enfoque en la innovación tecnológica, incorporando sistemas avanzados de rastreo y monitoreo en tiempo real. Cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Tracción se posiciona como una figura destacada en el sector, contribuyendo de manera significativa a la eficiencia y seguridad en la cadena de suministro en México. Corporación Inmobiliaria Vesta destaca como un actor clave en el desarrollo y gestión de parques industriales en México. Especializada en proporcionar espacios para la operación de empresas en sectores como manufactura y logística, Vesta cuenta con un portafolio diversificado que incluye parques industriales, naves logísticas y centros de distribución. La empresa se distingue por su enfoque en la sustentabilidad, integrando prácticas amigables con el medio ambiente en el diseño y operación de sus propiedades.